Música Música Ay, mi mensaje da educación Música Música Ay, mi te manda mi mensaje Pueblo antiano, cantamos a Santiana Ahí estás tú, sí, yo Aquí te mandé a Leo Aguanta con goza Aquí te mandé a Leo Mi lupita, mi nación Aquí te mandé a Leo Más recorda, mi nación Aquí te mandé a Leo Ay, mi tal el ven y mi cas Aquí te mandé a Leo Más recorda, mi nación Aquí te mandé a Leo Está ahí en el largo de ti Aquí te mandé a Leo Como forma mi vida Aquí te mandé a Leo Yo no empecé en mi que cantar Aquí te mandé a Leo Ay, pa mi pueblo estima Aquí te mandé a Leo Yo no empecé en mi que cantar Baile, zoe, guayé, bule, gocé Baile, guate, aire y bate, chivitía Aquí te mandé a Leo Cubo, manana, laira Aquí te mandé a Leo Lufres con salsa, Santiana Aquí te mandé a Leo Es tu ritmo alegre Aquí te mandé a Leo Aquí te mandé a Leo Hay, pa mi pueblo estima Aquí te mandé a Leo Yo no empecé en mi que cantar ¡Gosa!